Seguramente has escuchado de la bolsa de valores o stock market en alguna película o serie de televisión o tal vez alguno de tus amigos te contó con proacciones de una empresa De cualquier forma te interesa este tema, pero no sabes cómo invertir En este video te enseñaré cómo puedes hacer tu primera inversión en la bolsa de valores por medio del broker GBM Home Broker desde $1,000 Lo primero que haremos será entrar en la página del broker que en este caso es gbmhomebroker.com Si ustedes quieren saber cómo invertir por medio de otro broker y les gustaría un video como este, déjenme en los comentarios el nombre del broker que les interesa Podemos ver que aquí en la página de Home Broker hay algunos ejemplos de acciones que puedes comprar por medio de esta plataforma, por ejemplo Amazon, Tesla, Apple e incluso Netflix Esta plataforma fue creada por Grupo Bursátil Mexicano Una institución financiera con más de 35 años de experiencia en inversiones Para crear nuestra cuenta, tendremos que dar clic en la parte superior derecha donde dice Abre tu cuenta Una vez que hayamos dado clic, tendremos que ingresar nuestro correo electrónico y establecer una contraseña Después de esto tendremos que aceptar el aviso de privacidad y jurisdicción aplicable y luego dar clic en el botón que dice Registrarme La mayoría de las personas no lee el aviso de privacidad Yo creo que esto es muy importante ya que en él se establece cómo será el manejo de la información personal La plataforma nos enviará un correo electrónico para verificar nuestra cuenta Tendrás que entrar a tu mail y confirmar tu correo electrónico Una vez que la cuenta haya sido verificada podremos entrar con nuestro correo electrónico y contraseña Abrir una cuenta para invertir no es tan fácil como solo dar un correo electrónico y una contraseña así que tendremos que proporcionar información personal Algunos de los datos que se piden son tus nombres, tus apellidos, tu dirección, teléfono, RFC y tu homoclave Lo siguiente será ingresar información de nuestro domicilio y de actividad económica En actividad económica tenemos que poner más o menos cuánto ganamos por año También tendremos que establecer cómo generamos estos ingresos además de ingresar un número de depósitos mensuales y una cantidad aproximada para cada depósito El último paso para la creación de nuestra cuenta es la carga de documentos La plataforma de GBM Home Broker nos pide que subamos una foto de nuestro rostro Además tendremos que subir dos fotos de nuestra identificación una de la parte frontal y otra de la parte trasera y un comprobante de domicilio Después de haber llenado todos los datos finalmente podremos acceder a nuestra cuenta en GBM Home Broker Para fondear su cuenta tendrán que hacer una transferencia bancaria a la cuenta clave que les aparece en pantalla No la hagan a la que aparece en este video ya que me estarían mandando dinero a mí El buscador de GBM es muy simple y aquí podrán encontrar acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York de Nasdaq y de la Bolsa Mexicana de Valores También podremos encontrar fondos de inversión como el muy conocido S&P 500 Por cierto, si quieren saber un poco más acerca del S&P 500 les dejo un video en la pestaña de arriba Como ejemplo voy a buscar la acción de Apple Podemos ver que en el momento en el que grabo este video cotiza en $6,700 pesos aproximadamente Si vamos a la parte de abajo tendremos la gráfica bursátil de Apple y podremos ver cómo se ha comportado esta acción en diferentes periodos de tiempo En caso de que ustedes quieran comprar alguna acción o algún fondo de inversión tendríamos que ir a la sección de realizar orden Existen varios tipos de orden pero las más básicas y las que yo utilizo son la limitada y la de mercado La diferencia entre estas dos es que con la limitada tú estableces un precio de compra deseado esperando que el mercado llegue a ese precio para que se establezca la compra Y con la orden de mercado simplemente compras el último precio que se reflejó en el mercado Ahora tendremos que elegir el número de títulos que queremos comprar Y en caso de que sea una orden limitada tendremos que establecer el precio al que lo queremos comprar y la duración de la orden Y eso es todo Así de fácil puedes comprar una acción de cualquier compañía que cotice en la bolsa de valores Si eres un inversionista principiante y no sabes en qué acción invertir te recomiendo que mejor inviertas en un fondo de inversión como el fondo BOO de Vanguard que es un fondo basado en el S&P 500 Este fondo es un poco caro pero realmente vale la pena ya que su rendimiento anual ha estado en un promedio del 8% ajustado a la inflación Te recomiendo que si quieres empezar a invertir en cuanto tengas los 5 mil y los 6 mil pesos que cuesta el BOO compres un título Si quieren invertir en empresas mexicanas creo que Volaris es una muy buena oportunidad Actualmente cada acción de Volaris tiene un costo aproximado de 9 pesos En su gráfico bursátil podemos observar que a principios de este año la acción alcanzó los 25 pesos pero se desplomó después de los eventos ocasionados por el coronavirus Cuando las aerolíneas vuelvan a operar con normalidad realmente creo que la acción de Volaris puede alcanzar los 20 pesos una vez más Ojo no te estoy diciendo que vayas corriendo a comprar acciones de Volaris Siempre que vayas a invertir en una empresa primero es tu propia investigación y haz una evaluación de todos los elementos que afectan el precio de esa acción Eso fue todo por el video de hoy Si te gustó no olvides darme un like dejar tu comentario y suscribirte al canal Estaré subiendo más videos sobre inversiones y finanzas personales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!